Para Navidad yo no quiero regalos caros ni nada material, solo pido ver a mi madre, mis hijos, hermanos, amigos y familiares sonriendo y lleno de felicidad porque cada sonrisa de ellos, sobre todo la de mi madre, mi padre, mis hijos y hermanos, en el mundo no hay dinero que lo pueda pagar porque todos vosotros son el más hermoso que me ha dado la vida y quiero que lo recuerde encima. Queridos hijos, quiero darles mi bendición y también decirles que son mis más preciados tesoros, la alegría de vivir, porque la vida sin ustedes, hijos míos, no tendría sentido. Pido un deseo a las estrellas del cielo, que en el corazón de cada uno de mis hijos no deje de latir la felicidad y que cada uno de sus días no deje de brillar. También deseo que tengan salud, bienestar y amor, estas tres cosas, pero la más importante de las tres es el amor, porque sin el amor no podríamos hacer nada, porque sin amor nada se puede. Quiero que lean, estudien, que se porten bien y sea mi mejor obra. Gracias, hijo, porque yo he logrado no vivir en vano, ya que han sido mi obra maestra. Estoy orgullosa de ustedes, ya que tuve que sacrificar muchas cosas, pero jamás renuncié a ustedes, porque la única herencia que les dejaré a ustedes es la formación que les he brindado mientras estuvieron a mi lado. Les pido perdón por mi ausencia, pero también les dejo mi bendición. Los amo más que nada en el mundo y les deseo una feliz Navidad con mucho cariño, hijos de mi vida. Feliz Navidad.